Bueno, buenas noches y bienvenidos a la NON en esta semana santa 06 En este Crazy Radical Bueno, a los platos desde Radical Torrijos Madrid con todos vosotros aquí en la NON Oscar Akaji Buenas noches NON y comenzamos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Y ayer solo quiero vivir, más a vosotras, más a vosotras, más a vosotras Yo voy a mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a llorar, no es de mí, y ahora solo llora el que me quito aquí Baby Ya siento todo lo que dije, ya sé, ahora lo entiendo Después de todo lo que pasó, me saca en mi corazón Que me pasó este amor, ya se acabó, no queda nada y me crezco yo Ponte para buscarme, yo no te esperaré Mi amor No voy a llorar Yo no te vas a joder Mi amor No voy a llorar Yo no te vas a joder No voy a llorar Yo no te vas a joder Yo no te vas a joder No voy a llorar ¡Vamos ahí arriba, Anon! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver. 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 No. Vamos a ver. 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 No. Vamos a ver. 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 Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey!